El derecho penal en general y el derecho penal en particular han sido concebidos como instrumentos adecuados para la convivencia, así como medios vertebradores para la resolución de los conflictos sociales. Si bien lo manifestado pudiera resultar ciertamente una obviedad desde el marco de un Estado social y democrático de derecho, como es el nuestro, lo cierto es que en más ocasiones de las que quisiéramos, el derecho ha sido instrumentalizado, utilizado y orientado hacia objetivos muy alejados de lo que se concibe como lo que debe ser un arma de pacificación y de convivencia social. Dos son fundamentalmente los ámbitos en los que más se evidencian las dificultades y los obstáculos suscitados como consecuencia de la instrumentalización inadecuada del derecho en el marco de la resolución de conflictos, esto es, el ámbito victimológico y el ámbito de las personas internas o presas condenadas por asociación, vínculo, colaboración, pertenencia, etcétera, al grupo terrorista. Para abordar desde la objetiva jurídica y victimológica estas dos realidades, así como los retos que desde las mismas se suscitan, vamos a contar en primer lugar con la presencia del profesor de la Cuesta, Arzamendi, catedrático de Derecho Penal y director del Instituto Vasco de Criminología, Criminologiaren Euskal Institutua, que ha sido igualmente presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Son múltiples las líneas de investigación, publicaciones y contribuciones del profesor de la Cuesta, Arzamendi. Podríamos estar a lo largo de esta tarde relatando su currículum. Sin embargo, voy a centrar simplemente el objetivo, voy a centrar la atención en aquellas contribuciones y publicaciones que se han orientado hacia la temática que hoy por la tarde viene a compartir con todos ustedes. Algunas de esas contribuciones y proyectos a destacar son el proyecto Retorno, Impulso de la Paz y de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, Evaluación de las Políticas de Impulso de la Paz y Fortalecimiento de la Memoria de las Víctimas, Haciana Justicia Victimal, Víctimas del Terrorismo Residentes en la CAP, Desazón y Esperanza en Víctimas Indirectas de Asesinatos y Derecho a la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, entre otras muchas contribuciones. Bueno, besterik gabe, itzamango diot, de la cuesta Arzamendi irakasleari, eta, kogorra hasi nahi dizut, ogein minutu itzuzula, zure itzaldia emateko. Beraz, naia zunean. Bueno, mi jazker engonbidapera narengatik, eta, bueno, esan behar dut oso atseginez hartzen dut engonbidapena, eta saiatuko nahi zala, ogein minutu hauetan piskabat interés garrí, esatea. Se me pide que hable en el marco desta reflexión, esta valoración autocrítica, de la influencia o el modo en que se abordan las victimizaciones sufridas y que naturalmente permanecen en el caso de nuestra realidad actual. Y es que conviene señalar ya de entrada que frente a lo que más de una vez se apunta, la victimización tiene una característica muy particular y es que si puede proceder tal vez de un hecho puntual o de algunos hechos que se continúan en el tiempo, se convierte en un estado, se convierte en una característica del sujeto de la que es muy difícil salir. y por tanto, incluso superadas las circunstancias que pudieron dar lugar a los hechos victimizadores, pues la victimización sigue presente y sigue requiriendo su tratamiento. La perspectiva victimológica es una perspectiva fundamental si queremos construir una convivencia humana y en paz. Y es una perspectiva fundamental porque resulta muy difícil que el derecho penal sea humano si solo se fija en el contraste entre los comportamientos y la ley y no atiende a aquellas personas que sufren más directamente lo que son las agresiones que la ley califica como delictivas. Cuando se ha vivido una época de fuerte conflicto político, hay una cierta tendencia o por lo menos flota en el ambiente una cierta tendencia que las exigencias de la justicia pueden ser exigencias contrarias a las exigencias de la paz. Por tanto, que tal vez para conseguir una convivencia en paz hay que renunciar a las exigencias de la justicia o por lo menos hay que quizás olvidarse de ellas. La idea de que hay que pasar la página y empezar a vivir como si la creación hubiera surgido a partir del día siguiente, pues es algo que flota en los ambientes. Es más, muchas veces se aduce en las experiencias de la llamada justicia transicional como elemento para justificar de manera especial este tipo de enfoques. Se dice que las experiencias de justicia transicional lo que ponen de manifiesto es que se cierran los conflictos, se tratan de superar las secuelas más bien olvidando que ha habido hechos calificados como delictivos y extendiendo lo que pueden ser las medidas de gracia que existen en todas las legislaciones como una manera de poner fin a lo que es la responsabilidad penal o el cumplimiento de la misma. Esto que probablemente es correcto respecto de ciertas experiencias de justicia transicional, sin embargo, hace tiempo que se ha demostrado que es incorrecto desde un punto de vista general. Y es que en las situaciones de transición, si se quieren cerrar bien, la exigencia o la consideración de las responsabilidades habidas por razón de las agresiones a los derechos fundamentales sufridos aparece como una exigencia fundamental. Otra cosa es que esa consideración de las responsabilidades que se generan tengan que resolverse a través de los mecanismos tradicionales o tengan que buscarse fórmulas específicas de hacer justicia, no de olvidarse de la justicia, sino de hacer justicia que permitan dar una respuesta acomodada a lo que son las exigencias de la situación concreta en la que la transición, en ese modelo de transición, se está pasando. Los principios actuales de justicia transicional ponen de manifiesto que es imposible caminar hacia una paz duradera y positiva sin atender a las necesidades de justicia y, muy en particular, sin atender a las necesidades de justicia que ponen de manifiesto las víctimas. La víctima, como la profesora Gemma Barona gusta insistir, nos interpela, nos interpela a todos y exige de todos una respuesta y una respuesta, entre otras, de justicia. Una justicia dirigida a responder a las agresiones sufridas, una justicia dirigida también a asegurar una reparación integral. Esto que es así nos pone ya de manifiesto la centralidad de las víctimas cuando hablamos de un proceso, un proceso de paz o de una convivencia pacífica que queremos que sean duraderas. Frente a la idea de que, yo he llegado a escucharlo, de algunas personas prestigiosas de nuestro entorno, de la propia universidad, vamos a ver si ahora somos víctimas de las víctimas. La idea de que la víctima está ahí y nos sigue interpelando y requiere respuestas es una idea fundamental, es un punto fundamental, es un punto central al cual conviene dar respuestas. Cuando hablo de las víctimas, no estoy hablando de las víctimas del terrorismo de ETA o de los otros terrorismos, también estoy hablando de otras victimizaciones, como son las intolerables victimizaciones generadas por la tortura o el abuso de poder en los que se han llamado nuestro contexto de violencia, de motivación política. Las víctimas del terrorismo han recibido un tratamiento legislativo importante. Un tratamiento legislativo importante que, además, si uno lo mira en el plano comparado, puede realmente considerar que es muy destacado en cuanto a los niveles de atención que la legislación establece para las víctimas del terrorismo. No hay muchos países en el mundo que tengan una legislación similar a lo que es la legislación española y tampoco la legislación propiamente vasca, de la cual John Landa podría hablar mucho más que yo con mucha más autoridad, puesto que gran parte de sus artículos yo creo que vienen directamente de su bruma. Esta legislación tardó en llegar, aunque es cierto que respecto de otras victimizaciones probablemente fue una de las primeras en encontrar mayor desarrollo. Pero tardó en llegar porque, en general, la perspectiva de la víctima y la necesidad de no marginar a la víctima, no neutralizar a la víctima, no considerar que de ahí solo puede venir venganza privada, sino que ahí hay un interés, hay unos derechos, hay unos problemas a los que hay que hacer frente, pues es una preocupación reciente en el propio derecho penal e incluso, diríamos, en la propia criminología, que durante mucho tiempo solo mira a la víctima o como posible causa o como elemento causal del delito. Pero bueno, eso que de alguna manera ahí ya está más o menos yendo, superándose, en el caso de nuestra legislación, pues ha llevado a que tengamos una ley de 2011 en el Estado de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, que proclara claramente como valores la memoria, la dignidad, la justicia, la verdad, con distintas realizaciones previstas en la misma, y una ley, la ley de 2008 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es una ley que, en parte, ha sido imitada por la ley de 2011, las cosas hay que decir, donde se recogen muchos elementos interesantes y yo, por destacar uno, destacaría el de la Declaración de Derechos, que esta ley reconoce una ley que distingue entre los derechos de las víctimas del terrorismo, justicia, dignidad, reparación integral y participación, creando incluso el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, los derechos que comparten las víctimas con la sociedad, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria y los derechos de la ciudadanía vasca en este contexto, que serían el derecho a la paz, a la libertad y a la convivencia. En relación con las víctimas del terrorismo, se han suscitado, ha habido muchos comportamientos que probablemente merecerían la autocrítica. Se ha criticado su protagonismo social, se ha dicho las víctimas del terrorismo, que el derecho tienen las víctimas del terrorismo a pretender plantear pretensiones o propuestas respecto de cómo deben ser las cosas o cómo deben organizarse las cosas, cuando en realidad son ciudadanos como todos los demás. Y desde ese punto de vista, pues tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Lo que sería ilegítimo es que por su condición de víctima pretendieran que lo que ellos proponen o lo que ellas proponen tuviera que ser asumido sin más. Pero, obviamente, el derecho a un protagonismo social y el derecho a una participación, incluso en los debates políticos, es un derecho de todos los ciudadanos y también de las víctimas del terrorismo. Otra cuestión es que en la práctica, pues esos derechos o el ejercicio de esos derechos se haya visto contaminado por las propias dinámicas políticas y por las propias estrategias o tácticas seguidas por algunos grupos de víctimas asociadas, que no son todas las víctimas del terrorismo, conviene eso decirlo ya de entrada, y que, pues tal vez, han llevado a valoraciones, pues dentro del marco de la libertad de valoración que cada uno tiene, pues nada positivas respecto del modo en que han tratado de defender sus derechos, sus pretensiones. En el momento actual yo creo que son tres las grandes preocupaciones de las víctimas del terrorismo. Primero, el que se esclarezca la verdad de lo sucedido. Hay muchos hechos de los cuales todavía no se sabe. No es que no se sepa judicialmente, es que no se sabe. Y esclarecer la verdad probablemente no se podrá hacer solo a través de la justicia, porque la justicia llega hasta donde llega y todos sabemos que la verdad que se declara aprobada en un juicio no necesariamente es toda la verdad. A veces es una verdad muy parcial, porque nuestra capacidad de saber y de probar realmente lo sucedido es también muy limitada. Pero esto no nos quiere decir que no exista esa demanda, esa necesidad de saber lo sucedido y que, por tanto, no debiera pensarse en construir sistemas o establecer maneras de compartir información que hay quien la habrá, la tendrá, y que las víctimas necesitarían, les gustaría llegar a obtener. Se pueden establecer sistemas de compartir verdades que no necesariamente influyan en otros ambientes o en otros ámbitos de intervención. Ciertamente, a medida que pase el tiempo, esto será siempre una necesidad demandada, cuya respuesta vendrá demandada por las víctimas del terrorismo. Otra preocupación es el miedo al olvido. Y, bueno, pues enseguida veremos cómo se liga esto con la memoria. Y la tercera preocupación fundamental, yo creo, es el rechazo de la impunidad. Las víctimas del terrorismo reclaman la justicia. Tienen reconocida en la legislación el derecho a la justicia. Y es verdad que, pues, se ha sólido decir, yo no sé hasta qué punto es exactamente correcta la dimensión de 327 muertes sin enjuiciar, pero que es una parte importante de muertes que están sin enjuiciar, de asesinatos, de homicidios que están sin enjuiciar. La idea de acceso a la justicia se liga, por tanto, con la impunidad, con el rechazo de la impunidad, pero muchas veces se plantea desde la perspectiva de las víctimas como identificando que todo lo que no sea una justicia retributiva, la justicia penal más tradicional, la que declara este es culpable y como es culpable merece esta pena que la debe cumplir hasta el último minuto y en las condiciones más estrictas, no es justicia. Yo creo que sí vivimos en un momento en el cual, por las propias limitaciones del sistema de administración de justicia y por el propio momento de la vida, de la convivencia en la que nos encontramos, donde habría que sacar partido a otras modalidades de justicia, que también son justicia, que no son impunidad, porque declaran que se han cometido determinados hechos, declaran que esos hechos son injustos, pero tratan de buscar unas respuestas a esos hechos que sean apropiadas en el momento en el que nos encontramos. En ese plano, la justicia restaurativa, que es una propia y verdadera justicia, aparece como un instrumento que podría ser de especial utilidad. Hay quien dice, pero ¿se puede aplicar la justicia restaurativa? Que normalmente la identificamos con la mediación, aunque es mucho más rica que la mediación. ¿Se puede aplicar esto a crímenes muy graves? Pues hay experiencias internacionales que ponen de manifiesto que también, respecto de victimización muy grave, respecto de crímenes muy graves, la justicia restaurativa puede tener utilidad. No quiere decir que no sea teórica y prácticamente complicado. No quiere decir que no sea teórica y prácticamente delicado y, por tanto, que no haya que operar con mucho cuidado. Pero, vuelvo a insistir, incluso respecto de crímenes internacionales, hay experiencias de justicia restaurativa en la que los partícipes en esa justicia restaurativa, y entendido como partícipe hasta la propia sociedad, pues ha evaluado muy positivamente la manera de hacer justicia que a través de esos mecanismos se desarrollaban. Cuando hablamos de la justicia y de la impunidad, se presenta enseguida la cuestión de los presos y los exiliados. La legislación antiterrorista se caracteriza en todos los estados del mundo por ser una legislación de emergencia y, como legislación de emergencia, pues expande. La intervención penal se muestra muy poco celosa, por decirlo de una manera muy amable. Con las garantías, incrementan los castigos y endurece la ejecución de las penas. Obviamente, desde la universidad y desde la teoría, yo no conozco a nadie que no critique esta manera de actuación de la legislación antiterrorista y no conozco a nadie que no reclamemos su injusticia y la necesidad de su reducción o abolición. Pero la criminología también nos pone de manifiesta que la criminalización primaria, la que se produce a través de la definición de las leyes penales, obedece también o tiene mucho que ver con los contextos en los que se desarrolla. Y no creo que nadie pueda pensar que en el contexto actual, con el Estado Islámico operando como opera, con el yihadismo que tenemos presente en los medios de comunicación tan frecuentemente, pues vaya a haber un cambio en la legislación antiterrorista, por muy expansiva y muy dudosamente constitucional que se pueda presentar en no pocos de sus aspectos. Esto no quiere decir que el cese de la violencia de ETA no pueda ser un elemento muy importante de cara a la modulación de la ejecución de las penas impuestas a aquellos declarados culpables. Y no quiere esto decir que si se produjera, lo cual sería especialmente interesante desde este punto, la disolución de ETA, eso no fuera a tener unas repercusiones muy, muy importantes. Porque la disociación ya está prevista en la legislación actual como una manera de reducción y de atenuación de las condenas impuestas. Y la disolución, la autodisolución de ETA sería como una especie de disociación colectiva o podría interpretarse como una especie de disociación colectiva. Y esa misma legislación de emergencia que se muestra durísima para quien sigue en la lucha, pues presenta no pocos ámbitos de ambigüedad y de cierta generosidad para aquellos que... Bueno, ha habido momentos en los cuales permitía hasta la exención de la... hasta la suspensión, la remisión condicional de la pena, con lo cual, pues prácticamente no se cumplía la sentencia penal. En todo caso, lo que no cabe duda es que tenemos la obligación de ir buscando vías que permitan, que permitan sin impunidad acomodar el desarrollo y la ejecución de la justicia penal a las circunstancias en las que vivimos. Y ahí, no tengo tiempo, pero creo que la propuesta de Itzemán del Gobierno vasco pues resulta especialmente interesante por lo que supone de tratar de funcionar en el marco legal, estrecho, pero con unas ofertas que no son simplemente unos... la firma de unos documentos teóricos y nada más, sino, bueno, el desarrollo de itinerarios que puedan significar verdaderamente una contribución valiosa socialmente y en la cual queda claro pues que lo que se hizo fue injusto, por lo menos para las víctimas que lo sufrieron y que, bueno, pues hace falta ir trabajando en la superación de lo sucedido. Decíamos que otra de las preocupaciones es el olvido y la cuestión del olvido nos plantea todo el tema de la memoria, memoria que a veces se identifica con la historia, que muchas veces se alude a relatos, que hay quien dice que es un derecho, la propia legislación, la mayor parte de la sociedad y en particular las víctimas del terrorismo consideran que es un deber y que en cualquier caso sí que las víctimas del terrorismo la conectan de manera especial con la justicia, entendiendo que el olvido sería una de las mayores injusticias respecto del daño y el sufrimiento que ellas han padecido. Necesitamos, por tanto, ir trabajando en una memoria, algo que es complejo, una memoria colectiva que parta del reconocimiento de la complejidad de la historia, de lo histórico, de la imposible reconstrucción del pasado que se apoye en quienes saben porque hay quienes saben trabajar con la memoria y la construcción de la memoria y que, sobre todo, se base o se apoye o parta de las personas, de la perspectiva de las personas que han sufrido victimización. Sería, por tanto, una memoria desde las víctimas pero inclusiva, consensuada en la medida que sea posible, compartida, pues cuanto más, mejor. Hay diversas iniciativas que ya se van desarrollando en el plano de la memoria. A mí me gustaría aquí mencionar que sería conveniente que cada vez trabajáramos más en lo que se llama memoria restaurativa. El término restaurativo, como se ve, pues es recurrente ya en los minutos en los que estoy interviente. Una memoria restaurativa que reclama la victimología, que considera que puede ser una memoria que realmente empodere a las víctimas al basarse en las experiencias victimales y que busque, busque aquellas dimensiones objetivas y subjetivas de la victimización que conviene recordar, busque aquellas dimensiones que mejor manifiestan la injusticia sufrida y, por tanto, que reconozcan la injusticia sufrida. Y aquí viene quizás el elemento más importante de esta memoria restaurativa, integrando también en lo posible la mirada reparadora del victimario. Hay que conseguir que en esta memoria restaurativa también estén presentes aquellos victimarios que van reconociendo la injusticia del daño causado, porque probablemente esa presencia y esa participación de quienes reconocen, habiendo causado la injusticia, la reconocen, pues es de lo más reparadora para las propias víctimas del terrorismo. Dos palabras respecto a las víctimas de la tortura y de abusos del poder. La tortura es una prohibición internacional absoluta. Nos admite en los textos internacionales que circunstancias de excepción puedan justificar o puedan exculpar la realización de actos de tortura. La necesidad de reconocimiento y de reparación de las víctimas de los abusos de poder, englobando en ellas también la tortura, es obviamente fundamental y vamos mucho más retrasados, muy retrasados en este ámbito respecto de lo que es el reconocimiento de la victimización terrorista. Tenemos un decreto, se está trabajando en un proyecto de ley con muchas dificultades también desde el propio, desde la propia aprobación y sobre todo vigencia de esas normas, pero vuelvo a repetir, también aquí estamos ante un elemento central si queremos construir una convivencia pacífica que se mantenga en el tiempo. Esta referencia a la tortura y el abuso de poder a mí me gusta ligarla no sólo hacia el pasado, no sólo hacia reconocer lo sucedido y quedarnos ahí sin más. Yo creo que desde la criminología y desde la victimología se ha puesto de manifiesto y se pone permanentemente de manifiesto que en todos los lugares hay abusos de poder, que el abuso de poder o la tortura no sólo existen en aquellos regímenes que se caracterizan por estar sometidos a una agresión terrorista o que son dictatoriales, sino que hasta en los estados más democráticos existen torturas y abusos de poder. Obviamente no en la misma dimensión. Pero esto nos pone de manifiesto que no es lo mismo la victimización terrorista que la victimización relativa a los derechos humanos y que no podemos entender que porque aprobemos unas normas que reconozcan a las víctimas habidas de la tortura y de la violación de derechos humanos hemos terminado ya con esa victimización que lamentablemente estadísticamente va a seguir estando presente. Yo creo que un estado moderno debería tener auténticas leyes de prevención y reparación de las víctimas de la tortura. Prevención y reparación de las víctimas de la tortura no de las pasadas que esas ya no se pueden prevenir se podrán reparar sino hacia el futuro con una política de intervención activa particularmente ahí donde hay fuerzas que pueden intervenir en ámbitos de la detención y en el caso del País Vasco sin duda que es así con una política activa de intervención de formación y de prevención de esos hechos cuando se producen de manera como se dan en ámbitos de privación de libertad o similares. En este sentido he propugnado que se trabaje en la comunidad autónoma del País Vasco se trabaje también aquí en una ley vasca de prevención y reparación de las víctimas de la tortura que pienso que podría que podría servir para plantear claramente cuál es el compromiso de la de nuestro propio compromiso público respecto de estos gravísimos abusos de los derechos humanos de los que conocemos quizás especialmente porque los hemos vivido en nuestro entorno y por tanto nos hace tener una especial sensibilidad nos permita por tanto una adecuada formulación de lo que debe ser la política pública en este ámbito y simultáneamente pueda servir para dar cobertura a la reparación de los hechos habidos si se precisa como parece que se precisa un instrumento legislativo a tal efecto pero ya me he excedido creo que un poquito demasiado de mi intervención o sea que mi asquer esta que lo caldera que va a dar pues pues allá tocan a la chatea el segundo de los retos a los que se enfrenta el derecho en el actual proceso de pacificación reside en la realidad de las personas presas y obviamente en la necesidad de garantizar sus derechos y libertades en el marco de un derecho penal y penitenciario que responda a los límites y principios básicos de un derecho democrático y humanitario con este objetivo el profesor Landa Gorostiza abordará la temática autocrítica y personas presas reflexiones desde el derecho comparado y el tribunal europeo de derechos humanos el profesor Landa Gorostiza es catedrático acreditado de derecho penal de la universidad del país vasco Euskal Herrico Universidad Ea y fue director de derechos humanos en el gobierno vasco entre los años 2005 y 2009 en su baje académico e investigador destaca una honda preocupación por la realidad de los derechos humanos su reconocimiento el derecho penal internacional y los crímenes contra la humanidad entre otras muchísimas temáticas su currículum es igualmente extenso sin embargo me voy a limitar a citar algunas de las contribuciones y de las líneas de investigación y publicaciones que tienen una relación directa con el objeto que va a abordar o con la temática que va a abordar en esta mesa entre otras contribuciones son especialmente destacables las siguientes sindarquería político arenondorio cisándaco guiz a escubiden urraqueten víctimac justicia transicional propuestas para el caso vasco terrorismo de ritua que taspeche etaco esparruane guindaco azkene colegi aldaquetac la sombra de los crímenes contra la humanidad en la política antiterrorista española reflexiones críticas la tortura la tortura en la relación a la aplicación de la normativa antiterrorista una aproximación estadística multifactorial ejecución de penas y principio de legalidad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito del caso del río Prada contra España presos exigencias éticas y jurídicas e informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco bueno besterigabe landa gorostizera kazilea zurea daitza eta lehena espatu dan bezala goen minutu dituz mi eskerri bueno eskerrik asko arratsalde hon guztioi bueno nik erderaz jardungo dut orponentzia botatzerakoan ogei minutu tan edo baina gero galderen txandan baldin balego aukera galderaren bategiteko eta euskera segina izan eskero guztora asko igual no es la mejor hora despues de comer cuesta más seguir bueno voy a intentar incluso no pasarme de los 20 minutos y aunque es un tema bueno que se va a centrar dentro de la autocrítica en la perspectiva de las personas presas pues voy a intentar ser todo lo divulgativo que pueda y para ello he preparado una ponencia un momento no es la segunda vez que me pasa esta semana tuve otra charla y tampoco salió el powerpoint bueno ahora sí he intentado preparar como en cuatro bloques que el núcleo va a estar en el punto 3 pero quiero hacer primero una especie de para ir centrando de lo que quiero hablar porque la autocrítica es un campo muy vasto y luego también creo que es un campo minado donde hay que entrar con cuidado y hay que ser preciso yo puedo saber alguna cosilla de un campo muy particular de la autocrítica y compartirlo para debatirlo porque tampoco tengo todas las ideas absolutamente claras pero hay temas en los que no me siento capacitado para decir nada significativo entonces quiero decir algo de cómo entiendo la violencia política y la autocrítica y por qué creo que tiene una conexión especial en el segundo punto voy a intentar precisar a qué me voy a referir para dejar fuera otras cosas y luego la tesis de lo que voy a decir sobre cuál es la relevancia que tiene que tener la autocrítica en el campo penitenciario en vez de decirlo de forma afirmativa lo voy a hacer como un espejo voy a poner un ejemplo del derecho comparado que es el modelo alemán porque tiene unas razones para ser elegido porque genera un estándar también en toda Europa y a partir de ahí bueno pues podremos entrar en diálogo en una reflexión final cualquier delito tiene un impacto individual y colectivo cualquier delito porque claro que tiene un delito de asesinato de violación o de lesiones una víctima directa que es la primera pagana y la inmediata pero siempre repercute en el valor que detrás se protege prohibimos los delitos contra la vida o las lesiones porque creemos en la vida creemos en la libertad sexual siempre tiene cualquier delito una dimensión individual y colectiva pero en fenómenos de violencia política y dentro de ese género pues una categoría es el terrorismo que no deja de ser una violencia política funcional para conseguir unos objetivos políticos o también violencias de Estado violaciones de derechos humanos tiene o insiste subraya esa dimensión colectiva aún más porque por definición ese tipo de violencia impugna la legitimidad del Estado y tiene una afección directa en las bases de la democracia es decir un programa de terrorismo va directamente orientado a una coacción para obtener fines políticos que pasa por encima de los mecanismos democráticos pero lo mismo los servidores públicos que tienen precisamente a su cuidado los medios para procurar que la ciudadanía disfrute los derechos fundamentales cuando los utilicen para lo contrario están cavando la fosa de la propia democracia porque están eliminando la división de poderes están minando la democracia desde dentro es decir por supuesto que ahí va a haber un impacto directo de victimización en personas concretas pero tiene una fuerza mucho mayor de también mensaje comunicativo por eso creo que aunque cada una la violencia terrorista o la violencia que se genera desde aparatos del Estado en las distintas aunque tiene características diferenciadas sí que tienen en común ese potencial de lanzar un mensaje de diálogo que impugna la legitimidad y por tanto frente a ello la autocrítica creo que tiene un potencial mayor y tiene un potencial sanador mayor si quienes han estado por ejemplo cometiendo delitos de terrorismo en un momento dado ejercen la autocrítica pública están cancelando su mensaje de impugnación de la legitimidad democrática están dicho de otra manera afirmando un pacto social están afirmando un pacto de defensa de los derechos fundamentales que de alguna manera era lo que se perseguía como programa político y lo mismo si desde las instituciones del Estado se reconoce que se ha cometido tortura y que se dice bueno y esto no va a volver a ocurrir se está afirmando la cultura democrática se está intentando lanzar un mensaje de confianza en las instituciones por tanto la autocrítica es necesaria y sana y potente en todos los ámbitos delictivos pero creo que tiene una especial carga de potencial sanador y de importancia en fenómenos de violencia política lo que pasa y acabo con este primer bloque de reflexión es que claro los fenómenos de violencia política son más complejos que una delincuencia vamos a decir común simple aunque también la delincuencia común puede ser muy complicada porque un fenómeno de violencia política tiene muchos actores y es un mapa complejo de violencia que se despliega y por tanto ¿quién tiene que como sujeto activo ejercer la autocrítica? la autocrítica se puede proyectar sobre partidos políticos que de alguna manera se puedan considerar que son cercanos a la ideología en nombre de la cual otros sin embargo cometieron los delitos o ideologías de Estado que de alguna manera alimentaron a que servidores públicos realizaran programas sistemáticos de violación de derechos humanos puede haber por tanto un sujeto colectivo y estamos en un debate sobre la autocrítica en plano político pero también se puede referir a cuál es la actitud de la sociedad organizada desde periódicos hasta sindicatos iglesias movimientos sociales organizaciones no gubernamentales intelectuales fundaciones donde estaban frente a cuando se han cometido en una sociedad determinados crímenes muy graves y no dijeron o dejaron de decir la autocrítica también se podría plantear desde el punto de vista de la sociedad civil organizada o no organizada y luego también por supuesto cuando hay delitos dentro de ese fenómeno hay delitos concretos cometidos por personas concretas ellos también pueden ejercer la autocrítica esa autocrítica además se puede ejercer una vez que han sido detenidos o una vez que han salido de la cárcel esa autocrítica además se puede extender a sus hechos a la ideología que estaba detrás esa autocrítica puede ser parcial puede ser completa puede ser contextual puede ser matizada mi objetivo no es complicar todo hasta el extremo de que nos perdamos sino bueno el fenómeno de la violencia política y cierro este primer bloque quiere dialogar necesita tiene un componente tiene una fibra especialmente sensible en el tema de la de la autocrítica pero también conviene conviene separar y creo yo cuando hablamos de autocrítica poner el foco de una manera más ajustada en cada uno de los sectores que he dicho depende a quien nos refiramos por tanto yo de todo ese campo que es un campo amplísimo y en el que no me sentiría con fuerzas para ir en todos los aspectos diciendo cosas me voy a centrar solo en personas presas de ETA por delitos de terrorismo muy graves no me voy a referir en lo que resta de tiempo en otro tipo de delitos y solo me voy a referir a este tipo de violencia política terrorista de personas presas es decir me voy a centrar en el ámbito penitenciario no en otro y que hayan cometido delitos muy graves porque solo por abrir un paréntesis no es lo mismo supongo yo la autocrítica de quien ha cometido un asesinato de quien ha sido acusado de apología y puede estar en la cárcel por haber cometido un delito entre comillas de opinión o por colaboración con manda armada es decir hay una gravedad muy diferente en los delitos y quizá también se proyectaría sobre ello matices a la hora de aquilatar cómo y de qué manera se tiene que desplegar la autocrítica y sin embargo aunque voy a centrarme ahí fundamentalmente creo que lo que se diga y lo que voy a decir luego va a ser generalizable es decir va a haber unos principios básicos que creo que luego se van a poder proyectar sobre todos los demás fenómenos de violencia política incluso sobre toda conducta delictiva creo que no no se pueden hacer programas separados de cómo tratamos a estos presos o a estos otros sino que tiene que haber unos principios comunes de tratamiento de todas las personas presas aunque sí que reconozco que en el tema de violencia política es más complicado porque también en la medida en que la violencia política reta la legitimidad del Estado la tendencia natural del Estado se acentúa cuando quiere imponer su mensaje de legitimidad cuando quiere afirmar el ordenamiento jurídico le provoca más al Estado la delincuencia de índole político y por tanto es más fácil caer en la tentación de no solamente imponer una pena y hacerla ejecutar sino aprovechar el viaje para ir más allá de lo que puede ser legítimo en el tratamiento de las personas presas en un Estado democrático es decir los presos también tienen una serie de derechos que no son limitados por sentencia derecho a la libertad ideológica pensamiento opinión etcétera los presos son personas que en un futuro tendrán derecho a reinsertarse a nuestra sociedad que se tienen que preparar para ello y por tanto bueno hay que buscar el equilibrio es decir lo que se vaya a decir sobre ellas también tiene que tener en cuenta a la hora de plantear la autocrítica hasta donde puede llegar esta desde el punto de vista de sus derechos fundamentales que está más en carne viva en fenómenos de delincuencia política creo y me pongo igual la venda antes que la herida que lo que digo lo digo con humildad pero que creo que no no soy insensible a la posición que tiene que tener la víctima voy a centrar en los presos tengo poco tiempo y voy a ir rápido pero lo que voy a decir y la conclusión a la que voy a llegar creo que no es insensible con un tratamiento adecuado cabal profundo de la aceptación de todos los derechos de las víctimas pero que creo que tiene otros campos de despliegue creo que no va a ser el campo penitenciario el campo de despliegue para acoger las reivindicaciones de la víctima sino que tiene que ser en el momento de imposición de la condena tiene que ser mediante las leyes de acompañamiento de víctimas tiene que ser mediante la movilización social derechos procesales extra procesales de la víctima pero no quizá en el campo penitenciario he preparado pensando también que por supuesto la víctima tiene que tener una centralidad y por último voy a centrarme en el modelo alemán por tres razones una el modelo alemán ha influenciado el derecho penal de toda Europa también el español de manera muy profunda y es un derecho muy prestigiado es decir no es cualquier referencia sino que tiene una solvencia tiene una solvencia de reflexión y de práctica que desde luego influye muchísimo en el derecho español pero además en este punto concreto en el que voy a tratar ha conseguido influenciar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera que lo que es el modelo alemán está en el buen sentido contaminando lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende en estos temas y que por tanto también se incorpora a los ordenamientos jurídicos del ámbito europeo también el español y por último Alemania también se las vio en los años 70 sobre todo finales de los 70 principios de los 80 con un fenómeno de terrorismo vamos a decir clásico no el internacional que ahora está más en boga sino ese terrorismo más de izquierda radical de regambre ideológica más centrado también en un contexto de tipo nacional es decir la fracción del ejército rojo actuó en Alemania en los 70 en los 80 hasta 34 personas fueron encarceladas y 20 de ellas por ejemplo condenadas a pena perpetua y ahora se han empezado a producir ahora digo en la década de los 2000 excarcelaciones de personas que tienen a sus espaldas un conjunto importante de asesinatos por terrorismo y en algunos casos incluso se han producido situaciones similares a las que se nos producen en nuestros entornos cuando se va a producir una excarcelación de una persona por delitos de terrorismo bueno quien considera que no deben ser excarceladas porque no han cumplido suficiente tiempo en prisión las víctimas dan su opinión etcétera se produce se reproduce la discusión creo que puede ser un buen espejo por ello y ya sin más dilación voy al punto 3 claro para intentar situar la autocrítica y rastrearla pues tengo que contar un poco como se cumplen las penas más graves en Alemania entonces pido un poquito paciencia en cinco minutos creo que llego a la tesis final pero el punto de partida va a ser tiene sentido o en cualquier caso se exige la autocrítica por ejemplo en el modelo alemán bueno esta es la pregunta de partida entonces ahora me echo para atrás para intentar responderla cuando se producen los delitos más graves en Alemania hay pena perpetua pero una sentencia y esta es fundamental del Tribunal Constitucional alemán de 21 de junio del 77 que se le preguntaba al Tribunal Alemán al Tribunal Constitucional si era compatible una pena perpetua para siempre encarcelar a una persona para siempre si era compatible con los derechos constitucionales con los derechos fundamentales y particularmente con el valor de la dignidad humana y lo resumo muchísimo el Tribunal Constitucional dijo en principio sí es compatible pero con determinadas condiciones y es esta sentencia la que creó la idea de que la pena perpetua de un Estado democrático es aceptable es legítima si tiene un mecanismo de revisión es decir si se deja la esperanza de que algún día la persona que es encarcelada por delitos tan graves bueno pues tiene la esperanza de poder salir vienen a decir que si en un Estado democrático tratamos a las personas de tal manera que ni siquiera les damos la oportunidad de cambiar les estamos tratando contra su base antropológica contra su dignidad de manera inhumana es importante cuál es la imagen de preso que tiene un Estado democrático y también es importante cómo se tiene que configurar el espacio existencial de las cárceles en un Estado democrático para que sea legítimo hay que tratar a las personas encarceladas como personas y por tanto para ello y esta es la obligación que deriva la sentencia del Tribunal Constitucional tiene que haber un mecanismo de revisión y ese mecanismo de revisión va a tener requisitos y veremos ahí cómo juega la autocrítica pero ahora voy a ello porque esta misma esta misma idea es la que ha recuperado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia Vinter y otros contra Reino Unido de 9 de julio del 2013 que no es cualquier sentencia es una sentencia de la Gran Sala y por tanto es mucho más significativa es cuando se reúnen todos los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos todos los magistrados no en una sala pequeña para decidir una cuestión importante que tiene que ver con una cuestión interpretativa de fondo del convenio y ahí incorporaron las bases de esa sentencia del Tribunal Constitucional alemán diciendo en Europa cuando controlemos si los estados están ejecutando bien sus penas perpetuas las penas más duras miraremos si hay un mecanismo de revisión y además dicen ese mecanismo de revisión no puede ser un derecho de gracia no nos conformaremos si el estado correspondiente nos dice no nosotros ejecutamos las penas y puede salir algún día porque se le puede indultar no no tiene que haber un mecanismo judicial de revisión con un plazo concreto que lo sitúa en torno a los 25 años y más o menos viene a decir de forma indirecta que los criterios de revisión se tienen que centrar en el pronóstico de reinserción es decir habrá que preguntar cuánto tiempo ha estado en la cárcel al de ese tiempo de 20-25 años habrá que dar la posibilidad de que se le escarcele y se mirará para decir si se le escarcela o no si es peligroso incorporarlo a la sociedad si puede o no cometer más delitos si se le incorpora a la sociedad si no parece que tiene peligro de cometer más delitos se le podrá escarcelar bueno esta es un poco la idea pero ahora vuelvo al modelo alemán y no voy a entrar en tecnicismos pero esa sentencia del Tribunal Constitucional alemán generó un cambio legislativo que dura hasta hoy y cuando es el parágrafo 57 de su código penal y consta de cuatro requisitos pero lo importante de los cuatro requisitos es que esos que fueron encarcelados por ejemplo por la fracción del Ejército Rojo en principio hay un referente de 15 años de prisión que tienen que cumplir como mínimo en algunos casos de especial gravedad prevé la legislación alemana que esos periodos mínimos se pueden extender pues hasta 20, 23, 24 normalmente la media de cumplimiento está en torno a 20, 22 años en los casos más graves y luego hay una serie de requisitos en los que no me voy a detener cláusula de responsabilidad consentimiento y una serie de criterios que por cierto se han copiado literalmente en las nuevas reformas del código penal español que son interpretados de manera unánime por la doctrina por los jueces por la fiscalía por el aparato de la administración de justicia en clave de analizar si al de 15 años esa persona cuando se va a integrar en la sociedad tiene un pronóstico de volver a cometer delitos o no o sea la conclusión ya sé que estoy yendo muy rápido la conclusión es que tanto este modelo alemán como lo que se está transfiriendo a Europa pivota sobre dos ejes o sea cuando estamos hablando del cumplimiento de penas muy graves por delitos muy graves se exige un periodo de tiempo en prisión que está entre 15 y 20 años como mucho 25 años y luego insisto lo que llamamos los penalistas un pronóstico de reinserción favorable un pronóstico de peligrosidad la ausencia de que si se incorpora la sociedad pueda cometer ningún delito y bueno todo esto he explicado para sacar la consecuencia de que si se rastrea el modelo alemán o se rastrea la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dechos Humanos en estas materias no se encuentra el requisito de la autocrítica y luego voy a hacer alguna reflexión al respecto es decir no incluso en criminalidad muy grave no parece que eso se exige y voy a poner un ejemplo también incluso más gráfico dando un poco para situarnos en un plano todavía en espejo más cercano a nuestra realidad en los años 2006 finales del 2006 y del 2007 se produjo la escarcelación se había producido alguna escarcelación previa de algunos miembros de la fracción del ejército rojo pero en los años finales del 2006 2007 se discutió en el ámbito público alemán la escarcelación de Brigitte Monthaupt y Christian Clark que era la segunda generación de la fracción del ejército rojo habían participado en los acontecimientos más graves Alemania en los 77 llamaron el otoño alemán se enfrentó a una serie de circunstancias que le marcó a la sociedad alemana de una manera que todavía hoy no la han conseguido olvidar porque asesinaron al presidente del Dresner Bank secuestraron a un vamos a decir a un presidente de la patronal alemana poniendo un cochecito de niño delante del coche de tal manera que el coche de escolta chocó contra el coche que llevaba al dirigente de la patronal y entonces aprovecharon los activistas para salir y mataron a todos menos al presidente de la patronal que lo secuestraron lo tuvieron secuestrado varias semanas todo Alemania buscándoles con la policía exigían la liberación de presos a cambio y al final acaban asesinándolo a la vez secuestran un avión palestino perdón un avión que genera una crisis internacional por activistas palestinos dentro de lo que es el contexto de la guerra o del enfrentamiento árabe-israelí y se adhieren a esas reivindicaciones o sea se creó incluso un gabinete de crisis bueno pues estos activistas estaban en esa generación en la que cometieron este tipo de delitos muy graves con asesinatos etcétera y fueron condenados a cadena perpetua llega el 2006 2007 están a punto de cumplir 24 años en prisión lo cual era el periodo mínimo había dicho que era 15 años de referencia pero que a veces podía alargar bueno pues estos en concreto habían cumplido los dos cada uno 24 años entonces piden su escarcelación entonces la escarcelación se va a producir y se va a producir con el informe favorable por ejemplo de la fiscalía y con todos los informes favorables de los expertos que por ejemplo algunos de los expertos los conocemos uno era el profesor Curi del Max Plan Institute es decir allí los informes de pronóstico favorable no los elabora la propia administración sino que el Ministerio de Justicia los mandató a organismos externos independientes que deciden que no existe peligro de peligrosidad perdón que no existe pronóstico de que vayan a reincidir y se genera además una polémica porque se emite ese informe y a la vez uno de los presos que en ese momento es preso y está a punto de ser escarcelado manda una carta a medios de comunicación en la que se reafirma absolutamente de esa ideología de la ideología que le llevó a participar en los acontecimientos de la década de los 70 o sea una afirmación ideológica y aún así vuelve se emite otro informe en este caso de un director de un instituto de criminología de Berlín en el que se vuelve a afirmar que no hay un pronóstico de peligrosidad es decir el rastreo de la peligrosidad excluye lo digo así de corrido luego sí podría añadir matices excluye un análisis del foro interno de hasta qué punto existe una lealtad ideológica o no conforme a presupuestos sobre cuya base en su momento decidió coger las armas lo que se analizan son otro tipo de aproximaciones que lleven a la conclusión o no de que esta persona si se integra a la sociedad va a seguir cometiendo delitos de hecho estos casos acabaron que uno fue excarcelado a pesar de que una de las hijas de la viuda que dejó uno de los asesinatos decía ¿y cómo es posible que a esta persona se le escarcele? ¿cómo piensa? y no se ha arrepentido etcétera es decir se genera el mismo clima de discusión y aún así es unánime la clase jurídica tanto insisto fiscalía como los expertos como los tribunales a la hora de conceder la escarcelación en cuanto se ha cumplido ese periodo de tiempo y hay un pronóstico favorable uno de los dos se quedó en la cárcel porque su periodo de cumplimiento era 26 años entonces no por otra razón esto era para un poco reproducir ¿cómo tratan la criminalidad más grave precisamente de delitos de terrorismo en Alemania y no hace 30 años sino en la década de los 2000 entonces yo acabo un poco con mi tesis final y creo que me va a sobrar un minuto y todo mi tesis es y creo que represento bueno pues a lo que podría decir cualquier penitenciarista europeo bueno la crítica es sana y necesaria la autocrítica es sana y necesaria cuando hay fenómenos delictivos fenómenos delictivos de cualquier tipo también los fenómenos delictivos de motivación política sean de ámbito institucional o sea cometida por grupos terroristas eso no cabe ponerlo en tela de juicio ese no es el debate el debate es que no cabe la autocrítica en el campo de la ejecución penitenciaria de manera coactiva es decir no es legítima una imposición coactiva una especie de requisito de o te autocriticas o no te progresamos de grado o te autocriticas o no te liberamos condicionalmente y esto porque entre los distintos intereses que chocan el derecho tiene que jugar a administrarlos y así como en el momento de imponer la sentencia hay que tener en cuenta que hizo la persona que de grave hizo como proteger a la sociedad como proteger a las víctimas cuando se está ejecutando la pena y ha cumplido ya un periodo largo de tiempo si queremos tratar a esa persona conforme a la dignidad humana y respetar unos mínimos de derecho de reinserción derechos fundamentales ideológicos no cabe ser decimos así los juristas intrusivo no podemos ir más allá no se le puede pedir una especie de conversión ideológica ni siquiera una autocrítica pública para condicionarle un paso al tercer grado o a la libertad condicional si sin embargo y esta es la otra cara de la moneda cabe generar programas en las prisiones y acompañar procesos en los que de forma voluntaria quien quiera pueda ejercer esa autocrítica y si se produce lo que debería haber es un premio es decir indultos parciales adelantamientos de la libertad condicional esto lo digo y vuelvo para atrás digo no es legítima su imposición coactiva en la legislación española para pasar al tercer grado para pasar a la libertad condicional se metió ese requisito en el año 2003 la legislación penitenciaria dijo no se pasará de tercer grado si no se abandona la violencia se colabora con las autoridades o sea todo aquello que por ejemplo en la legislación alemana lo dejan para el indulto no para el normal desarrollo de la progresión de grado y sin embargo insisto un correcto una correcta incentivación de fenómenos de autocrítica que son muy sanos y pedagógicos en términos sociales cuando tienen una base voluntaria deberían ser premiados y eso también en Alemania por ejemplo en Alemania se denegó el indulto a quien se afirmó ideológicamente en los medios de comunicación no se le puede denegar el informe de pronóstico favorable y en su caso el tercer grado o la libertad condicional cuando le toque pero si se le pueden denegar medidas de gracia es decir hay como dos carriles que sin embargo aquí a mi juicio se envenenó con la ley orgánica 7 barra 2003 del cumplimiento efectivo de las penas al exigir de forma coactiva la autocrítica creo que la autocrítica tiene espacio en el campo penitenciario pero no de forma no de forma coactiva y creo que aunque he dicho lo que he dicho y acabo hay espacio fuera del campo penitenciario y muchísimo espacio en el derecho para dar atención a la víctima creo que se está trasladando un mensaje y puedo discutir con otros colegas y colegas que puedan estar presentes creo que se están mandando un mal mensaje cuando se dice que es un avance por ejemplo el estatuto de la víctima que acaba de entrar en vigor que la víctima puede participar en el proceso de ejecución penitenciaria recurriendo los autos de tercer grado de libertad condicional creo que no es el sitio de la víctima la víctima en materia de ejecución penitenciaria habrá que acompañarla habrá que informarla habrá que protegerla pero la forma de reconocer de dotarle de derechos tanto de prestaciones individuales como de todo lo que tiene que ver con un reconocimiento colectivo tiene un campo de desarrollo fuera del ámbito penitenciario y sin embargo llevándolo ahí se genera una especie de juego de suma cero todo lo que va a por las víctimas va contra los presos y al revés y creo que hay que hay que meter el bisturí como he dicho la autocrítica puede tener efectos premiales pero no se puede forzar en el campo penitenciario y me quedo aquí muchas gracias Muchas gracias a los ponentes a más intervenciones se han caracterizado por una claridad expositiva y lo cierto es que han puesto de manifiesto muchas cuestiones y muchas temáticas realmente interesantes y sumamente sugerentes así que disponemos en este momento de unos 10-15 minutos para plantear cuestiones sugerencias comentarios eta leen comentatu dudan bezala Galdera guztillek que do iruzkin guztillek vai en castellanías do vai euskera segun daicheske ¿verás? Sí Bueno, yo soy una de esas colegas que discrepa y entonces sí me gustaría preguntar simplemente por vuestra opinión tanto de John como de José Luis el estatuto el estatuto de la víctima cuando reconoce esa posibilidad a las víctimas de recurrir si previamente han dicho que quieren ser informadas de esos es decir de cuando estas personas se pueden optar tienen que previamente las víctimas tienen que haber dicho que quieren ser informadas de todas estas cuestiones si han dicho si no han dicho nada no van a ser informadas lo digo porque nosotros en nuestro estudio cuando entrevistamos a familiares de personas asesinadas por diferentes grupos terroristas había un número muy considerable de personas que decían que ellas no querían ser informadas de lo que pasase después en ejecución penitenciaria entonces yo tengo mis dudas también que realmente esto es algo que se ha incluido en el estatuto de la víctima quizá por presión de algunas asociaciones etcétera pero que no sé muy bien qué virtualidad práctica va a tener después es decir es muy probable que haya muchas víctimas que por que no hayan elegido ser informadas en ese momento y no vayan a ser informadas no vayan a recurrir en su caso pero aparte de esto en qué medida no resulta los estudios que tenemos estudios psicológicos es verdad que el recurrir 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 lo que nos están diciendo es que ahonda en el trauma de muchas personas pero por qué si estas personas finalmente quieren recurrir la persona que va a tomar la decisión va a ser un juez no van a ser ellas ellas simplemente van a plantear su punto de vista entonces no entiendo muy bien por qué hay esa preocupación y hay esa mirada un poco sospechosa hacia las víctimas y las personas condenadas etcétera tienen una serie de derechos cuanto a recursos que a las víctimas no se les reconocen y además pienso que puede ser una vía de entrada para programas restaurativos es decir que lo que dice el estatuto puede ser se puede interpretar como una vía de entrada para programas restaurativos yo no digo que sea lo mejor que se puede ofrecer a las víctimas a mí no me parece que sea ni mucho menos lo que vaya realmente a reparar y lo que vaya a dar atención y vaya a dar consuelo en su caso a las víctimas pero también creo que como no van a ser ellas las que decidan no me parece mal que puedan ser escuchadas vía recurso y después será un juez que atienda todas las garantías de las partes el que decida Yo es que estoy completamente de acuerdo con Gema a mí me parece que esta idea de que la ejecución penitenciaria no tiene que ver con la justicia es equivocada y esta idea de bueno pues como no tiene que ver con la justicia vamos a neutralizar a la víctima en el ámbito penitenciario creo que incluso puede ser muy negativa porque como ha dicho la propia Gema no siempre la intervención de la víctima tiene por qué ser en sentido negativo o en sentido vindicativo en sentido de exigencia de más dureza con el condenado o con el victimario sino que en ocasiones de ahí pueden surgir elementos muy interesantes de cara incluso a la aproximación de posiciones que pueden acabar resultando en efectos resocializadores que son los que al final se quieren perseguir por tanto que puede haber en esos recursos puede haber elementos vindicativos o puede haber víctimas que puedan dar satisfacción a través de esas vías su deseo vindicativo pues sí pero no necesariamente eso es así es decir si cada vez que hay un riesgo de que eso sucede eliminamos el camino pues probablemente no tendríamos camino tendríamos solo campo otra vez porque en casi todo lo que hay en el ámbito del derecho hay algún riesgo entonces a mí me parece que siendo un recurso que lo tiene que analizar una instancia neutral y en la cual van a participar la administración penitenciaria participar la fiscalía participar todos los elementos que ordinariamente consideramos que deben de tomar parte a la hora de tomar la decisión pues la verdad la verdad es que no no le veo tanto problema una cosa estamos hablando de cualquier víctima no estamos hablando de las víctimas del terrorismo aquí no estamos hablando de un derecho que está reconocido a cualquier víctima también a la víctima de violación también a la víctima de malos tratos etcétera no estamos hablando por si acaso por si acaso no estamos hablando solo del tema concreto de víctimas del terrorismo abusos de derechos humanos que era la que nos había traído fundamentalmente pues yo aunque parezca mentira en parte estoy de acuerdo porque yo lo que lo que he venido a decir es que sin matizar jurídicamente hasta el detalle no es que creo que no tiene que tener una participación en lo que son las decisiones de tercer grado y libertad condicional hay modelos comparados en donde las decisiones de tercer grado que es pasar a una semilibertad o de libertad condicional que es una estás todavía cumpliendo pero con condiciones y fuera tienen una participación muy significativa las víctimas el modelo de Estados Unidos en las audiencias incluso en la ejecución de la propia condena de la condena en su caso incluso de la pena de muerte es decir hay una presencia de la víctima y es un modelo pero yo lo que he querido reflejar y además creo que tiene un fundamento en Europa el estándar no parece que vaya por ese derrotero pero solo a efectos de lo que es la concesión del tercer grado y de la libertad condicional y también estaba focalizándolo sobre todo en condenas muy muy graves en donde ya se ha pasado un periodo de tiempo muy largo de privación de libertad en donde la decisión o sea la presencia de la víctima con la posibilidad de empujonar los tercer grados creo que no aporta nada y sin embargo la víctima claro que tiene un espacio en ejecución penitenciaria como no va a haber la posibilidad de generar programas de justicia restaurativa es decir yo no digo que no tenga campo en la víctima en ejecución penitenciaria lo que no tiene es campo allí donde de alguna manera su utilización no por ella por su voluntad sino por la forma en la que se regula legalmente acaba generando una coacción en términos del acceso a la semilibertad y al tercer grado ahí no rastreo cuál es la aportación si la rastreo en términos positivos entonces yo no digo claro voy a acabar pero voy a decir lo mismo de otra manera cuando en el año 2003 se introduce el debate de si se tiene que colaborar o no con la justicia si se tiene que abandonar o no la violencia y se pone como requisito legal para acceder al tercer grado es muy difícil en el campo público decir no yo no estoy de acuerdo con eso entonces dice ah usted no está de acuerdo con que abandone la violencia no se trata de eso se trata de algo muchísimo más fino de bisturí es decir lo que no puede ser es que el derecho de reinserción de presos que está al nivel también de la concepción de cómo concebimos las personas presas en una sociedad democrática tiene un mínimo y ese mínimo es un derecho de reinserción y eso tiene que rodearse de unas cautelas y creo que ese ese terreno no tendría que haberse envenenado y se envenenó porque creo que la víctima sí que tiene un papel positivo que desarrollar incluso en materia penitenciaria pero no de forma coactiva y creo que la dinámica de haber incluido en el estatuto de las víctimas por ejemplo luego ya veremos cómo se utiliza pero la dinámica de haberlo incluido tenía esa vertiente una vertiente de lobby de presión para que es que como no va es decir si se produce una escarcelación por qué no nosotros no podemos decir que la podemos parar es decir está habiendo una pedagogía social indirecta muy 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 tóxica en una materia muy delicada en la que nos jugamos mucho y acabo porque creo que en concreto en nuestra sociedad no hay una pedagogía suficiente de lo que es el derecho de reinserción lo que yo he estado exponiendo como estándar general en Europa yo creo que aquí es muy polémico hay mucha gente que dice cómo cómo que reinserción si una persona ha cometido delitos que se quede para siempre dentro entonces en una situación en la que no necesariamente hemos vivido 40 o 50 años de cultura garantista como han vivido otras sociedades en Europa sino que tenemos un recorrido democrático mucho más más leve avanzar muy rápido en determinadas proclamas de la introducción de la víctima en todos los sitios creo que no va a dar un juego general de garantías y de equilibrios por tanto acabo víctima sí para lo positivo pero creo que no pinta nada en la impugnación de terceros grados y libertades condicionales en términos generales si yo quería comentar sobre esta última aportación que la mi experiencia como fiscal normalmente las víctimas de su delito del delito que han sufrido ellas no las asociaciones o suelen ser más benévolas quiero decir que yo me he encontrado es raro que una víctima concreta que ha sufrido un delito concreto exija dureza máxima en el penitenciario al revés suele ser lo contrario situaciones en las que digo la víctima concreta no la asociación a la que pueda pertenecer situaciones en las propias víctimas no el terrorismo una violación recuerdo una chica holandesa que fue violada en Zarauz y que bueno conseguimos que viene a Donosti al juicio estoy hablando del código antiguo y pedíamos 12 años y le decía bueno esto tiene una pena de 12 años y un día y le pareció una alvaridad le decía hombre tanto me parece de excesivo y tal y ella hizo el esfuerzo de venir desde Holanda aquí y otros delitos de asesinato común no terrorista o sea que la víctima concreta lo que yo creo que exige bueno exige necesita ser escuchada ser atendida ser respetada que le vea que te preocupas por ella por ella vamos por la víctima más allá no quiero que exige yo es que no he encontrado nunca fuera del terrorismo víctimas que exijan una dureza extrema vamos entonces vamos como experiencia mía personal buenas tardes he trabajado en dos procesos de justicia transicional tres años en Ruanda y cuatro años en Guinea-Bissau dos situaciones completamente diferentes y de todo lo que ustedes han hablado a mí hay una cuestión que me extraña o que me gustaría que que hablasen o que me dijesen que piensan es el aspecto pedagógico de los instrumentos jurídicos a título de ejemplo por ejemplo en África del Sur la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Ruanda las jurisdicciones gachacha una de las principales críticas que se le hace al Tribunal Penal Internacional de Ruanda es justamente no haber tomado el proceso de Nuremberg y ese simbolismo o esa escenografía de juzgar a 20 25 personas conjuntamente y en ese sentido me gustaría saber ustedes en el País Vasco qué creen que se puede hacer ahora ya les pregunto como ciudadano de aquí del País Vasco para que justamente haya una pedagogía jurídica para las nuevas generaciones respecto a qué se puede hacer qué no se puede hacer qué está bien y qué está mal en este sentido quiero hablar del tabú cuáles son nuestros tabús y hablo en relación con el aspecto jurídico porque la violación por ejemplo en Ruanda es un tabú en la sociedad no se habla se categorizó como crimen de primera categoría y no salió a la luz cuando ellos finalmente lo que querían era que se hablase de lo que es la violación para que no se volviese a repetir ese acto entonces a mí me gustaría un poco respecto a los tabús sociales pero también jurídicos aspectos como una comisión de la verdad en el País Vasco si es posible si no es posible quién la puede ejercitar quién lo puede hacer si ese tipo de cuestiones ustedes creen que son interesantes o podemos reflexionar sobre ellas esa es mi pregunta muchas preguntas me parecen a mí yo no sé si la crítica a los mecanismos de justicia transicional en Sudáfrica a la que se refería son críticas jurídicas son políticas son periodísticas son porque no lo sé jurídicas en el ámbito jurídico porque en el ámbito cultural en el que yo me muevo Ana Pérez Machi ha dicho como yo he sido presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal durante 10 años no existen propiamente esas críticas todo lo contrario se considera que esos mecanismos son los mecanismos que han podido resultar de mucho interés y en los que se ha dicho un esfuerzo muy importante de garantías en el ámbito de tesis doctorales que yo conozco por ejemplo sobre Ruanda se pone muy muy de manifiesto lo positivo casi todo el proceso del Gatshasa me parece que se llama a primer nivel de las agresiones como mecanismos de justicia tradicional muy próximos a lo que son mecanismos conciliatorios o restaurativos y que permitían hacer mejor la justicia que lo que podía ser la justicia tradicional de los tribunales que en un segundo nivel en la instancia nacional pudieron acabar funcionando es decir que me parece que me parece que estos ámbitos de las de las transiciones son ámbitos que requieren normalmente la combinación de múltiples instrumentos entonces en la medida en que esos instrumentos permanecen en el ámbito en el cual deberían encontrarse y no pretenden hacer lo que corresponde a otros niveles yo creo que la valoración en general a la que conozco y al menos jurídica es positiva yo creo que en el País Vasco hay que hacer mucho esfuerzo por la verdad pero no creo que necesitemos una comisión de la verdad como ha existido en un sistema de justicia transicional y yo creo que en el caso del País Vasco estamos ante una democracia en conflicto en la cual ha habido violaciones de derechos humanos como ya hemos dicho por supuesto y que requiere esclarecimiento pero que ese esclarecimiento probablemente no va a derivar no va a derivar de la existencia de una comisión política o próximo a lo político o con una carga política importante que se dedique a esclarecer la verdad pero si creo que es necesario que haya expertos que estudien esa verdad o que traten de profundizar y desarrollar esa verdad en este sentido desde el Instituto de Básica de Cronología estamos colaborando en el desarrollo concretamente Paco Echeverría que es nuestro profesor de Medicina Forense conocido por todos pues está trabajando intensamente en el conocimiento de la realidad de la tortura pero yo me resisto me resisto a pensar que aquí nos encontramos en el mismo proceso de transición que se puede dar en otros lugares que han tenido una realidad realidad diferente yo a la mayor parte de la gente que conozco nunca han sentido que estaban en guerra ni en conflicto ni en lucha y han sentido víctimas de las agresiones y pues lo característico de otras realidades es que todo el mundo está en guerra si hay guerra y no se puede no puede decir yo es que no estoy porque está afectado por ella entonces creo que aquí hay que trabajar por la verdad porque es necesaria la verdad también para las víctimas o fundamentalmente para las víctimas no solo con carácter general creo que habría que establecer sistemas que con anonimato permitieran llegar a la verdad pero yo personalmente no estoy a favor de la comisión de la verdad yo muy breve respecto de la función pedagógica del derecho aunque parezca mentira la intervención en mi caso es una intervención que va directamente contra un estándar de excepción por eso he puesto el modelo alemán porque no es un modelo en el que delitos muy graves resultan impunes sino que hay un cumplimiento en prisión muy fuerte y luego hay una escarcelación que es la misma que sigue el mismo proceso que se sigue en otros delitos muy graves y creo que también es un buen mensaje a la sociedad de que determinados delitos muy graves tienen una respuesta y no quedan en la impunidad pero es una respuesta que puede ser dura pero que es dentro de un estándar vamos a decir de normalidad el problema es que aquí el derecho y en concreto el derecho que se ha ocupado de la violencia política y sobre todo de la terrorista es un estándar de excepción en que a mi juicio y lo digo de manera apretada podría introducir más matices en vez de ser un instrumento que podría acompañar a la política para ayudar a soltar nudos más bien cuando el derecho pasa por determinados problemas parece que se agudizan es decir el derecho puede ser un instrumento en donde instauremos profundizamos una cultura democrática y de los derechos humanos con unas dosis de justicia humanas y creo que ese sería un mensaje positivo pero si lo que funciona es un estándar excepcional absolutamente excepcional en donde se escenifica un día así y otro también que vamos a hacerlo imposible utilizando el derecho de la manera más retorcida posible en algunos casos hasta el punto de que luego tiene que venir Estrasburgo a soltar el nudo como retenerlos en prisión no sé qué tipo de mensajes están lanzando en la sociedad por eso yo creo en un derecho democrático que no es un derecho de impunidad que es un derecho de equilibrios y que requiere mucha pedagogía y que es nuestra cultura es de lo que vamos a vivir en el futuro y creo que ese mensaje en este momento pasa por denunciar de manera adecuada lo que son los estándares de excepción y esa por ejemplo esa ley del 2003 penitenciaria introdujo un envenenamiento de lo que es el estándar normalizado de respuesta y respecto de las comisiones de la verdad a mí el nombre no me importa tanto yo creo que sí es necesario un mecanismo de investigación porque y me alegro por ello la violencia que tiene que ver con ETA nadie dudará que con los errores que pueda haber con las lagunas que todavía pueda haber de impunidad ha habido una voluntad clara del Estado y de todos sus mecanismos por perseguirla nadie puede dudar de ello aunque puede haber muchas cosas que todavía se tienen que mejorar y sin embargo ha habido un operar por parte de aparatos del Estado que al margen de las consideraciones políticas de que unos crean que había un conflicto no había un conflicto han matado gente en nuestra sociedad han torturado y hasta hoy no tenemos ningún o tenemos muy pocos datos de una manera muy precaria para alcanzar partir de esa verdad ese pedacito de verdad que creo que nos sanaría porque viven en nuestra sociedad gente que ha sufrido esa realidad la tenemos que producir si políticamente aquí ha habido una discusión sobre las comisiones de la verdad que ha polarizado la opinión pública entonces pues igual no va a ser un punto de consenso si le llamamos comisión de la verdad pero yo soy un firme partidario de que no puede haber impunidad porque va a ser bueno para todos eso sí ese mecanismo de verdad no se tiene que utilizar como fuego para ir contra otras familias políticas sino tiene que ser para incorporar pedazos de verdad a la sociedad que la sociedad vea lo que ocurrió que de esa manera de construyamos las raíces antidemocráticas de lo que hay detrás que nos generen mejoras en el ámbito institucional como una ley de prevención de la tortura etcétera etcétera y que nos prepare como una mejor sociedad democrática en el futuro pero no que miremos para atrás y que unos digan la policía torturó mucho y otros digan no la policía no torturó nada y además hay tantos agentes de policía verdad que sería bueno saber quiénes sí quiénes no no hasta el punto de individualizar todo tanto que vayamos a reproducir los demonios del pasado pero sí con el tanto o con el tiento de la inteligencia política acompañada de una buena armonización jurídica que nos permita que todo eso sea constructivo y ahí sin embargo como somos un pueblo muy pequeñito y no tenemos los instrumentos institucionales pues hay una cerrazón radical por parte del Estado de la administración de justicia no ha reconocido jamás 14 sentencias casi todas insultadas e indultadas en materia de tortura y entonces bueno pues son los expertos los que están intentando hacer esa labor bueno pero no sé si vamos a ser capaces si no hay una presión social por un mecanismo de investigación y eso es lo que bueno pues a veces es muy difícil de explicar no no ya aquí sino en Madrid por ejemplo yo soy firme partidario de un mecanismo de investigación y no me importa el nombre pero que sea luego utilizado de manera constructiva pero violaciones graves de derechos humanos que han ocurrido aquí por parte de servidores públicos y no de una manera ocasional sino sistemática durante determinados periodos pre-franquistas y post-franquistas todo eso hay que aclarar y eso nos va a enriquecer a todos no va a alimentar ningún tipo de conflicto sino todo lo contrario soltar los nudos ¿qué opino? Muy bien muchísimas gracias no tenemos tiempo para más en nombre de la organización quiero volver a agradecer a los ponentes sus intervenciones y los instrumentos de debate que nos han aportado les recuerdo que les recuerdo que tienen un descanso ahora hasta las seis menos cuarto que comenzará la segunda de las mesas Míasker que nos han aportado Gracias.